¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta aquí a Mayorset Gaming con Robocraft. Fijaos esta nave que me he hecho, rollo helicóptero, pero realmente con cuerpo de avión. La verdad es que tiene una pintaca enorme. Tenía un vehículo de tierra y lo he cambiado por esto que, no sé, lo veo mucho más esplendoroso. Fijaos todo como tengo esto lleno de reactores. O sea, esto va bien follado y encima tiene muy buen equilibrio gracias a estas alas de gaviota. Y estoy con Rubens. Vamos a ver si batallamos un poco. A ver cuánto tarda esto en meternos en batalla. Espero que no mucho. Yo lo que estoy viendo es que no me sale como compañero. Me pone que está pendiente. Pues es raro. Ya está. Social, ya tengo un pendiente. Joder. Vale, pues me he metido solo en batalla. Esas batallas. A ver, Robocraft está en beta, ¿vale? Pero en una beta un poco estúpida. Porque resulta que suceden cosas como esta. Rubens, yo no le veo a Rubens, pero él sí me ve a mí. Entonces él me invita a la Platón. Entonces yo acepto y me meto en batalla. Pero entonces solo entro yo. Entonces veis como esto no está funcionando bien. Cuando sucede eso, todo lo que estoy jugando al Robocraft, pues simplemente reiniciar el Robocraft. O sea, es así de sencillo. Pero bueno, luego se irá fallando. Vaya ánimo. Vaya ánimo. Madre mía. Bueno, ya sabes, reinicia a ver si para la siguiente te veo ahí. Te voy a fundir, chaval. Te voy a fundir. Y eso que eres del mismo equipo. Sí, ¿no? Sí, soy así de bajo fondo siendo del mismo equipo. Veo un enemigo. Veo un enemigo. Veo un enemigo. Veo un enemigo. ¿A quién coño está ahí disparando? A Peter Laguila. Vamos a ver. Tómate esa, cabrón. Toma, 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 toma. Mierda, 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 mierda. La puta. Ha ganado por muy, muy, muy poco. Y bueno, las cosas como son. Ha ganado porque... Hostia, ¿y esto? Que la leche. Un vehículo con todos, dos reactores. Ha ganado solo porque era un vehículo de tierra y evidentemente se ha gastado más minutos en defensa. Pero vamos, está muy bien diseñada la nave. Me encanta. Haber ganado el otro por muy poco significa que mi nave estaba bien hecha. Las naves de aire siempre van a perder contra las de tierra en uno versus uno. Que sea frontal y cercano. Pero madre mía, muy, muy guapo. ¿Ya estás dentro de nuevo? Sí, está cargando. Está cargando. Bien. O sea, me encanta esta puta nave. Además es que es estilosa pero asusta a la vez. O sea, wow. Fijaos estos alerones que le he metido. O sea, tiene todo el puto swag aquí. Y bueno, ya la cabina ni hablamos. Te debemos salir ya en... online. Sí, pues venga, invita. Ahí está. Y dale a la B para meternos en batalla. ¿A la E? A la B. A la B. Vale. No te sabes, aquí hay los códigos que hay más rápido, tío. O sea, serás viciado. Tampoco tanto. Todo lo que sean explosiones, macho, te vuelven loco. Demasiados. Putas explos. Hostia, Expo Explo. Debería hacer un evento así. No, por Dios, que saldría todo por los aires. Expo Explo. Madre mía, que obra de arte. Vale. O sea, tú si pudieras cambiarías tu canal entero y harías pruebas de explosiones. Si tuvieras los... Los dineros. No me estoy imaginando con el canal esto de cazadores de mitos. Sí. Cazadores de explosiones. Oye, yo lo veo. Que me den una subvención del estado, por eso. Ay, ¿qué pasa, remeros? Hoy vamos a ver si esto puede explotar o no. Que no explota. Bueno, da igual, tenemos granadas. Si no explota, meto otra cosa que explote en su lugar. Voy a subir esto un poco. Joder, esto ya se vuelve muy pepinote, pero bueno. Venga, vamos. A tiempo, a tiempo. Eso es. Así tengo una mejor plataforma para disparar. Y por aquí... No sé si me queda algo más. Me quedo sin cubitos, pero no pasa nada. La liga está ganada. Ahí va eso. Ahí va eso. Ahí va eso. Bien. Bien. Vale, ahí está. Wow. Hay 18 personas del tier 10. No, 18 no. Ahora 6. 6 personas esperando para jugar contra jugadores de nivel 10. ¿Contra jugadores de nivel 10? Sí. ¿De tier 10? Sí. Esos tíos que deben ser un puto espanto de vehículos. Bueno. Vale. Pues ya tengo a mi nave bastante preparadita. Le he metido un poco más de altura. Cosa que no quería darle, pero es que si no, no se cierra aquí la techumbre del vehículo. No, porque no has visto una nave con la que me he enfrentado. Ha sido muy cómico. ¿Por qué? Era un... Cuatro ruedas y un palo gigante hasta arriba del todo y arriba está el piloto. Y era en plan de... O sea, estás todo lleno de cañones así súper feliz. Disparo al medio y te despido de todo. O sea... Sí, sí. Hay diseños de muchos tipos y eso es parte de la gracia de aquí el Robocraft. Pues cuando usted quiera le da batalla si no le ha dado ya. Vale, vamos a ello. Mira, por favor, que sea rapidillo. Hombre, pone un minuto y pico. Ya, pero luego realmente eso no es real. A lo mejor te da 10 segundos o... O a lo mejor en media hora no lo encuentra. Hombre, yo llevo aquí tres minutos viendo cómo bajan. Ahora. Ah, guay. Mira, justo. Mira, ahora sí que salimos. Somos el único pre-made de la partida. ¿Y eso de pre-made es? Eh, que vamos juntos. O sea, el resto van todos de forma individual. Hostia. Hostia, tú me recuerdas a un caza de StarCraft. Estoy detrás tuya. Joder, tu puto barco, tío. El caza y el barco, así se podía llamar en el vídeo. Es chetísimo, tío. Pero mira cómo va el mío. Es que va súper follado. Madre, tú. Ten cuidado, macho. Cuidado, eso es de noobs. Y encima siempre cae bien. Es que me encanta este puto diseño. Creo que hay otro caza por ahí. Y encima con láser, tío. Oh, gol. Me han dado, me han dado, me han dado. Ah, poco, eh. Poco, solo me han metido. Vale, vale. Que van a piñón, tú. Que van siete juntos. Pero cuidado, no vayas tú delante. O sea, los primeros que entran en batalla son los primeros que mueren. Espera, yo le voy a esquivarle, chaval. A ver, a ver. Vamos a ver si puedo encontrar alguna víctima. Si dejo que otro empiece el combate por mí, tengo las de ganar. Arriba a la derecha del mapa limpado con una nave que está siendo... levemente masacrada. O sea, se ha suicidado y todo para evitar los tiros. ¡No, no, 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 no! Acabo de voltar. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hostia! ¡Hijo de puta! Acabo de destrozar a uno, pero antes de matarle me faltaba un tiro. Ha venido un cabrón con el rifle de los cojones este raro y de un disparo me ha matado. Tío, es que está chetísimo. Yo es que sacaría de los... ¡Joder! ese puto rifle de... de Railgun. O sea, es que es terriblemente desequilibrado. Me han dejado jodidito. O sea, me han roto cristales un cabrón, pero me lo he follado. Tío, es que no puede ser. O sea, no puede ser porque de un disparo te vas a la mierda. Oye, también se tiene los materiales flojos, tío. No, no, a ver, pero... que a cualquier otro también le fundo, pero necesito... yo que sé... uno o dos segundos disparando, por lo menos. Pero nada, el otro es en pan de... Apreto el botón... ¡Hala! No es kill. ¡Me cago! ¡No! No sé si estás viendo lo que estoy viendo yo, chaval. No, ahora no. Estoy de vuelta aquí en mi creación de... De vuelta en Mayor C2. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque un pavo... Pedazo de nave que tiene, tío... O sea... O sea, es nave digna de ti. Y hemos explotado los dos a la vez. ¿Por qué? ¿Nave digna de mí? Porque de un tío ha hecho una explosión que ha reventado todo lo que estaba alrededor mía. ¡Ah! Y me queda... ¡Qué cojones en eso! ¡Pero vamos ganando! ¡Joder! O sea... Hemos muerto los dos a la vez, pero vamos ganando. ¡Qué bien! Pedazo nave, tío, chaval. ¡Buah! Bueno, pues la verdad es que... Mi caza aquí es que mola un piñón. Lo que pasa es que no he tenido suerte las dos veces que ha salido por ahí de batalla. Porque en una resulta que me voy de frente contra un vehículo de tierra. Y en la otra resulta que me voy a cargar a uno porque le estoy destrozando vivo. Pero me viene uno y desde a tomar por el culo me hace... Un insta-kill. O sea, es que me ha deleteado el cabrón. Tiempo. ¡Hostia! Podría eligerar esto y quedaría también bastante guapo. Yo lo que te digo es que la armadura siguiente tienes la... Digamos que bronce... Es una armadura que es mucho más ligera y más fuerte. Ya, ya. Si... Si lo sé. Pero... Pues nada, tendré que llegar. ¿Qué se le va a hacer? Se llega en nada a esa zona. O sea, es la primera armadura que hay. Espera, a ver... Esto... No, esto no puedo desbloquearlo. Ah, bueno, pero... No, pero la bronce ya la tengo. De hecho, la estoy utilizando en este mismo vehículo. Tengo poca, pero la tengo. De todas maneras, yo soy un fan del estilo, entonces. Dios mío, se me ha vuelto a quedar negra la pantalla. ¡Qué guapo! ¡Bien! O sea, este negro 3D, tío. O sea, es que estoy sintiendo que me absorbe la negrura de la pantalla. ¡Racista! ¡Bien! 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 Bueno, eso sí. Yo creo que podría hacer a este bicho un poco más aerodinámico. No sé. Tiene... Tiene demasiada altura de cabina. A ver si es que su tronco parece un puto espectro de Starcraft. Pero mola un piñón, mola un piñón. Es que sí. Joder. Encima con lo puto veloz que es. Es que es la leche. Esta máquina está hecha para matar. Voy a hacer una cosa. Voy a quitar esto. Creo que tengo ni idea. Para hacerlo molar aún más. Ahí está. Bien. Si yo quito esto ahora mismo. Vale. Luego le meto... Esto. Toma ya. Ya lo estoy viendo. Ya lo estoy viendo. Ya lo estoy viendo. Bien, 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 bien. Mola. Sí, esto ya le da un cuerpo un poco más... Un poco más normal. Ahí va eso. A ver. Una cosa así. Bien. Esto ya le da un fuselaje un poco más... Sí, como más curradete. Me da más ganas la batalla, ¿puede ser? Sí. Vale. Y esto... Esto le hará más compacto. Lo de antes era un alerón ahí de... De adorno, ¿no? Pero... Esto ya dices... Coño, parece que es una nave que tiene sentido y todo. Alerón al horno. No. 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 Vale, pues ya... A ver. Sí. Esto lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Si queremos temear un poco en aleróncillo, pues mira, hacemos esto y... Y ya. Y ya. Y me queda... ¡Guau! 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 Una nave todavía aún más guapa si cabe. ¡Joder! Y... Aquí... Podría reforzarlo... Ah, no. No me quedan flops. Bueno, pues ya está. Lo va a reforzar su puta madre. ¿Estás preparado? Sí, a mí cuando digas. Pero tienes que invitarme a la partida de nuevo. Ah, ¿de nuevo? No, pues entonces... A ver. Eh... Hopo, Hopo, Hopo. Garaje. No. Social. Aquí está. Rubens. Invite a Bulltoon. Bien. Ya estás. Vámonos. Ya estoy en Rabocraft. En Rabocraft. Tengo que hacer una partida de Rabocraft con un rabo gigante. O sea, creo que tengo que hacer una nave que sea un rabo. Pero además, grande. Grande. Hostia, yo creo que con los chismes que tengo yo, puede ser un bonito rabo negro. Y encima tiene el toque moreno del rabo. Y encima negro, ¿no? Por eso mismo. Claro. Le metes un res en la punta y ya verás. Y... Oh, Dios mío. Es que lo que me estoy imaginando es... Dios mío. Ya lo dejaremos para un próximo gameplay. Madre mía. Lo que me da pena de este juego es tener un máximo de garajes. O sea, me encantaría tener un montón y poder ahí. Voy a ir por ahí flipándome haciendo diferentes naves. ¡Hostias! Hay dos de nivel 1. Esos son súper matables. Sí, sí. Pero es que son dos más que nosotros. Eso da igual. Ah, pero es que también tenemos uno de nivel 3. Los números son para maricas. ¿Qué coño son los números que tenemos a la izquierda, tío? No. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Que voy todo follado! 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 ¿Dónde está el barco de Rubens? Yo te diría de ir por arriba. Según el mapa. Pero Rubens, que no salgas el primero. Que te van a follar vivo. Pero... Pero follar es bueno, tío. O sea, ¿por qué me dices eso? Vamos a ver. Voy a ir contigo. Te voy a proteger. ¿Me va a proteger? Uy. Sí. Me va a llenar ahí. Te voy a proteger por detrás. Profundamente protegido. Desde luego. No tengas ni la menor duda. Estoy viendo una nave que se está dando más vueltas, tío. Vuestra velocidad es mierda comparada con la mía. Hostia, mira, por ahí vienen. Espera, espera. Le voy a hacer un salto aquí que lo van a flipar. Joder. Hostia, tú, caí dos naves. Hay dos naves. Pues claro, caí dos naves. Es más, hay tres. Menos mal que voy todo follado. Mierda, caí un láser. Caí un láser. Un tiro de 13.000 que me han dado. Hostia, hostia, hostia. Corre, corre, puta nave. Corre, puta nave. Hostia, me han quitado las alas. Pero qué bueno, qué bueno. Me han quitado partes prescindibles. Lo bueno de la nave que tengo es que puedes unir a la arena. Cuando estoy en peligro abajo y no tengo la cuenta. Hay un pavo con un láser de 13.000. Hostia, lo que están atacando desde arriba. No, 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 no. Te imaginas que son los level 1. ¿Qué? No entiendo. Mira. Hostia, lo que hago es eso que sigue es tan normal. Toma, 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 toma. Toma. Ahí va uno, me he cargado uno. Vamos a por el tecón. Toma. 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 Estoy gracioso. ¿Qué me ha dado la vuelta? Leer nombre. Era un tecón. No puedo leer nada, tengo que darme la vuelta. Ahí está. Mucho mejor. Wow, 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 wow. ¿Cómo te quedas? Yo muerto, ¿y tú? Ah, ¿estás muerto? Sí, sí, sí. Mira que te dije que te hubieras cuidado, ni puto caso. Pero que me han metido un reslaco de 16 mil. Nada, nada, voy a alcanzar al Paulo ese de los cojones. Es una penetración en toda regla y nunca mejor dicho. Que me han dado, o sea, esta nave es un poco polludísima, pero polludísima. Toma, otro más. Llevo dos. Baja doble. Baja doble. Están disparando el del cielo, el Dawn Star con el laser. ¿Qué es esto? Puto asco, eso no. Nada más que boito falla y pondré si vas a ocupar, o sea, te haría. Vale, ves que mis disparos no llegan. Tienes que ir a base tú, que nos están rompiendo la base. Hostia, es cierto. Vámonos, vámonos, vámonos. Voy pitando, voy pitando. Si alguien puede llegar a la base, soy yo. Perdón, así no sé si me va a dar tiempo. ¿Hay un pavo quieto? Sin hacer nada. Vamos, vamos, vamos. No, es que nos van a ganar, en serio. No me jodas. No me jodas. Que me he hecho una doble, joder. Que me he hecho una puta doble. Me cago en sanción. A la mierda. Bueno, pero la verdad es que ha salido bien la batalla. Por lo menos he demostrado que esta navecilla es viable. O sea, estoy enamorado de mi producción. O sea, mi creación era la heche. Eh... ¿Se me ha quedado la pantalla en negro? ¿Qué cojones? No, es que te absorbe. Es como jugar a... Bueno, es como ver The Ring. Ahora es empezar a parpadear y te saldrá una tía con el pelotazo. Sí, sí. Pues entonces lo que vamos a hacer es cortar el vídeo porque si no mis suscriptores se van a asustar. Ah, bueno, ahí está. Hay carga, hay carga, hay carga. Vale. Joder. Ha tardado más que en cualquier otra batalla. Eh... Eh... Aún todavía estoy en negro. En fin, macho. Espero que os haya gustado aquí esta doble baja y la creación de esta nave. Ha salido cojoluda. Me encanta. Eh... Le voy a tener que poner un nombrecillo. Raptor le voy a poner o algo así. Yo creo que va a quedar bien. Así que nada, si os ha molado el vídeo con varias batallas, metedle un buen like y nos vemos en la próxima.